Escuchamos el silbido del duende Tía, escuchó ese silbido bien extraño Sí, mijito, yo creo que ese es el duende que anda por aquí Uy, qué miedo, vamos a escondernos Tía, viéndolo bien, ahí está la cueva del duende No, mijito, no vaya, que le puede pasar algo No, no, yo voy, yo voy, yo voy No, no ¿Le gustaría conocer dentro de la cueva del duende? El duende la atrapó Tía, mire, el duende está atrapando a esa chica de pelo negro Uy, mijito, que Dios me gustan así las mujeres Vamos a ayudarla, te vamos a ayudarla Miren, miren, venga Uy, gracias chicos, el duende me quiere llevar con él Tranquila ¿Tú crees que el duende se quiere llevar a esta chica? La señora se encontraba muy feliz jugando con su hijo Y de pronto dieron cuenta que el duende los estaba observando Así que el chico muy valiente fue a atrapar al duende Comenta si crees que el duende se llevó al hijo de la señora Encontramos la tumba de la bruja Uy, prima, ¿tienes cuenta que esta es la tumba de la bruja? Uy, sí, primo, y algo está saliendo de ahí Vamos a verlo, vamos a decir, vamos a decir Uy, prima, parece que la tumba de la bruja está abierta Uy, prima, ¿y si la bruja se escapó? Sí, seguro ¿Tú crees que la bruja se escapó de su tumba? El cielo las embarazó Hermana, ¿te diste cuenta que el cielo está muy oscuro? Es que dice la leyenda que porque el cielo está oscuro hay muchas mujeres embarazadas aquí Mira Ahí como ven esas chicas estaban embarazadas ¿Tú crees que la leyenda es real? Hoy estaban muy asustadas así que dejé acostado este muñeco en el mueble Y no vas a creer, al llegar a mi cuarto me di cuenta que ese muñeco se había salido de su jaula Así que lo cogí para juntarlo con el otro muñeco Dale like si tú crees que se van a llevar muy bien Encontramos la casa de Goku Hermanastra, mira que ahí está la casa de Goku Wow, y mira, ahí está la nube voladora, vamos a subirnos Hermanastra, mira, ahí está la nube voladora Hermanastra, anda a verla para subirnos Está bien, hermanastra, está bien ¿Te gustaría que subamos a las nubes voladoras de Goku? Hoy estaba preparando la comida y de pronto escuché que alguien estaba llamando Así que bajé de inmediato a ver porque pensaba que era mi tía Y no vas a creer, era este señor misterioso Así que yo lo saludé, pero el señor ni me prestó atención y se entró a mi casa Dale like si tú crees que es confianzudo Encontré un cocodrilo que se come mis plantas y mira lo que sucedió Papá, vio ese cocodrilo que se está comiendo las plantas Así que mi papá estaba muy sorprendido y fue a espantar a ese cocodrilo Comenta si quieres saber lo que hizo después Este señor estaba tratando de atrapar una cosa misteriosa Yo me sentía muy asustada, así que de pronto lo vimos pasar Y el señor comenzó a decir palabras muy extrañas Y de pronto se acercó al árbol y cogió a este muñeco Y al parecer lo estaba haciendo dormir Dale like si tú crees que el espíritu se apoderó del cuerpo del señor La niña que intentaba volar Prima, te hice cuenta de esa niña que está intentando volar Oh sí, ojalá y no se caiga Así que fuimos corriendo a ayudar a esa niña Pero la niña no quería hacer caso y decía que quería volar ¿Qué crees que le hubiera pasado a la niña si intentaba volar? Este chico estaba hablando con su novia Y de pronto se fijó que las cosas de ese lugar andaban moviéndose solas Así que tuvo la idea de poner su celular a grabar Y él fue corriendo a esconderse Comenta si quieres ver lo que grabó su celular ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!